Estas son las aguas putrefactas y nauseabundas que se encuentran represadas en la quebrada de Toray que atraviesa el sector de Macas perteneciente a la parroquia Javier Loyola. Los rellenos constantes a un lado de la cañada y la acumulación de material de la mal llamada escomprera municipal ha hecho que la quebrada pierda su cauce y genere molestias y preocupación a los habitantes del sector que hoy denunciaron ante los medios de comunicación su malestar. Está completamente tapada, allá de los señores de los que están haciendo el relleno están toditos botando la quebrada, la quebrada está tapada, está tapada siquiera unas 7 cuadras abajo el agua ya no corre, el agua está estancada ahí, como pueden divisar los árboles están secos por lo que ya no respira tanta agua que está ahí, ahí hay una quebrada, dos quebradas como cuatro quebradas que están tapadas ya aquí. Yo me he ido al señor alcalde, he pedido de favor que nos ayude, que nos vea, es una limpieza que queremos he pedido al señor Pacheco que por favor haga la limpieza, pero no se da oído está cerrando completamente todo lo que va, cuando haya un aguacero grande, aquí llueve duro pero cuando haya un aguacero grande va a ser completamente tapado esta quebrada y no va a haber paso de la autopista porque está cerrada las tuberías que Hidalgo Hidalgo le dejó haciendo. Aquí a simple vista se puede ver que este sitio se ha convertido en un nuevo botadero de basura porque no hay el verdadero control que debe existir, entran vehículos con toda clase de material fundas, plásticos, cartones y otros y los depositan en este sitio en donde se encuentra laborando una máquina. Ya que esto no es una escombrera municipal, esto es un basurero público ya que todas las cosas que ustedes ven, ven saquillos, ven piedras, ven cajas está todo esto hecho un completo basurero. Combrera ya va a tener por lo menos unos tres años, no estoy tan al tanto de pero me parece que es unos tres años. Era provisional, pero si usted le ve todavía sigue funcionando. Los vecinos de la zona recuerdan a este sitio como un lugar limpio, de tierra cultivable y su quebrada era amplia en donde las bravas aguas del Toray corrían libremente. Este terreno en antes era limpio, yo que recuerdo que era de un niño sanito este terreno, nosotros vivíamos aquí sembrando, sembramos todo aquí al perro, chévere, bonito era el terreno, bueno, bien cultivable el terreno. Den chequeando abajo a ver cómo están esas cuarteaduras, porque aquí está, el terreno se viene y el peso de las máquinas se vacía, se asienta. Este no era, este corría agua, todo para abajo, pero hay ese relleno que está jodido aquí. Ya mi señor, yo conozco que yo vivo aquí en Marquescabeluyola. Romel Sarmiento, profesional de derecho que representa a los habitantes del lugar, da cuenta de las acciones a tomar ante estas molestias. Nosotros, una vez que se ha realizado esta inspección con los medios de comunicación, nos trasladamos al Ministerio de Ambiente para conversar con el doctor Melvin Alvarado, al igual que presentaremos ya la denuncia formal en el Ministerio, en el Gobierno Provincial del Cañar, a la doctora Carmita San Martín, que está encargada en este momento de la Prefectura, con toda la documentación y sobre todo el respaldo fotográfico ante esta preocupación que es latente. Y también presentaremos ya una petición formal al municipio de Azogues, porque si bien es cierto que es un tema ambiental que vincula al Ministerio de Ambiente y al Gobierno Provincial, también en lo que respecta a las quebradas a su encauzado, tiene que ver la municipalidad de Azogues. Esperemos que el alcalde de Azogues nos tome esta intervención de la mejor manera. Este no es un tema político, es un tema que requerimos la presencia de la institución, no de las personas, de la institución, porque no solo es una obligación, es un deber salir de las oficinas, estar en territorio y constatar los problemas de la comunidad. Es un reclamo justo y de intervención de las entidades respectivas. De no atenderse los requerimientos, el profesional menciona que acudirá hasta las instancias legales. De no darse caso o no atenderse los requerimientos, que es el manejo adecuado de esta escombrera, porque es un basurero, en primer lugar. En segundo lugar, un control técnico para el ingreso de los vehículos que arrojan acá o que botan acá los desperdicios de construcción. El encauzado, la quebrada, el poder evitar de que sigan taponando o tapando las quebradas naturales con material, como ustedes pueden verificar, si no se cumplen esos requerimientos, nosotros inmediatamente presentaremos una acción constitucional, porque un juez de palo le da la razón a la comunidad. Hasta acá, como ustedes pueden observar, una piscina de lexiviados, de aguas hervidas, de agua lluvia, que baja desde San Jacinto. Es peligroso lo que está sucediendo acá. En el sector de Macas, en donde habitan más de 180 familias, actualmente está implantado el relleno sanitario y la escombrera municipal. Viven prácticamente entre la basura y no han recibido las compensaciones ofrecidas. Recién en esta última administración se construyó un sistema de agua potable para la zona. Bueno, en el tiempo cuando se abrió el relleno sanitario, se llegó a un acuerdo con el doctor Víctor Molina, en ese tiempo alcalde, y nos ofreció la compensación por el relleno sanitario de 50 mil cada año, de los cuales se fue perdiendo poco a poco. Ahorita ya no tenemos la compensación del relleno. Ya se perdió y a más de cinco años ya no tenemos nada. Aquí de la escombrera absolutamente no hay ni alumbrado público, no hay ni alcantarillado. La comunidad lo único que está haciendo es levantando su voz con absoluta valentía y respetuosamente solicitando a las autoridades atiendan sus requerimientos. No debemos ser indolentes ante este tipo de situaciones, más bien salir de las oficinas, sacarse el saquito y caminar por las calles y por las comunidades sintiendo los verdaderos requerimientos de la sociedad. Noticiero Contacto, Román Matute.